Bienvenidos a un nuevo video, en este ocasión vamos a hablar de la suposición de agenda semanal Eventos que son posibles a llegar ya por esta nueva semana Si no tienes dinero para canjear diamantes, entra a esta pagina llamada Más Blazfire y canjea más de 100 diamantes Pero antes que todo te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes una meta de 200 likes Que se viene buena esta semana, porque llega la nueva actualización Y con esto de la nueva actualización van llegando variadas, variadas cositas interesantes Por ejemplo, llega la colaboración del Spiderman También llegan los angelicales blancos en el evento Torre Angelical o ya sea ruleta de tokens Como el que vemos aquí en pantalla Lo más seguro terminen llegando los angelicales de esta manera que estamos viendo Ya sea para poder conseguir el pantalón angelical femenino o ya sea para poder conseguir el pantalón angelical masculino ¿Verdad? El de hombre y de chica Y también los tenis que la verdad están algo llamativos, están algo interesantes Así que gente, próximamente lo más seguro Estos angelicales terminen llegando en este evento que vemos en pantalla Y ya para esta nueva semana, exactamente para el día viernes o ya sea día sábado Es donde más común llegan los grandes eventos, ¿ok? Así que gente, próximamente en este evento llegaran los angelicales en el evento de ruleta de tokens Es muy común que haya que llegue de esta manera porque sí he visto que ha llegado en otras regiones Y bueno, en otras cositas, en otras novedades, exactamente para el inicio de este nuevo mes que viene Pues bueno, está llegando, bueno, va a estar llegando este nuevo pase elite En un pase elite algo buenardo, algo interesante Aquí lo estamos viendo en pantalla Pase elite del mes de junio Ahí vemos el skin femenino que la verdad está muy interesante Y bueno, también vemos una cajita luz, vemos un carro que bueno Esta es la temática así como de pase de cómic, algo así se llama si no estoy mal Y viene bien con la temática del Spiderman, ¿eh? Del Spiderman, así que la clavaron con este pase elite Con la temática de la colaboración del Spiderman Ahí vemos esta tablita que la verdad está muy buena Ahí vemos un skin de arma de las Vector Que tiene unos atributos buenardos, ¿eh? Tiene unos atributos buenardos Y bueno, también vemos una sartén y bueno, vemos muchísimas, muchísimas cosas Esta mochila que la verdad se ve algo interesante y se ve algo buenardos, mi crack Y la paredzita que está al nivel 150, imagínate, está muy complicado, ¿eh? Está muy complicado Vemos el skin masculino, como bien sabemos Y bueno, variadas, variadas cositas Gente, dime tú en los comentarios ¿Qué te parece la llegada de este nuevo pase elite? ¿Te gusta o no te gusta? Y bueno, gente, también para esta, para esta nueva actualización Cuando se actualice el Free Fire Pues va a estar llegando esta nueva Oro Royale en mi crack Va a estar llegando esta nueva Oro Royale Que la verdad se ve algo interesante Si no estoy mal, creo que es compañero de la que tenemos actual, ¿eh? Si no estoy mal, pero bueno, se parece a algo, se parece Ahí vemos la Oro Royale que la verdad se ve muy, muy buena ¿Verdad? Dime tú en los comentarios qué te parece ¿Te gusta o no te gusta? Esta nueva Oro Royale que ganó Free Fire Va a estar implementando en el juego Pues bueno, va a ser un skin femenino Así que bueno, si eres chica Puedes conseguirla totalmente gratis Con giros de oro Con tickets de oro O XXX cosas La verdad que es muy sencillo sacarse las Oro Royale Así que sí, gente Si te gustó este paquete de skin femenino De Oro Royale Pues próximamente llegará al juego Pues con esta temática Como bien te comento Del look royal de oro Y bueno, gente Hablemos de otra novedad De otra cosita más interesante también De la llegada del doble de diamante Muchísima gente se pregunta ¿Cuándo llega un doble de diamantes Al juego o a nuestra región? Bueno, gente Posiblemente llegue por parte De los pantalones angelicales Para poder conseguir este doble de diamantes Bien sabemos que todos los angelicales Que han llegado al juego Siempre sacan un doble de diamantes Así pasó con los azules Así pasó con los rojos Y bueno, puede que pase así Con los blancos Que vienen próximamente al juego Son los angelicales Que le dieron a los influencers Por el momento solamente Lo tienen los influencers Algo triste, algo lamentable Pero próximamente Para nuestra región Bueno, para toda la región Vamos a poderlo conseguir Y hacen el evento de ruleta De toques como bien Te comento Y que llegue ese doble de diamantes Para poderlo conseguir De una manera más sencilla Y sin gastar muchísimo dinero Mi crack Así que sí, gente Próximamente Ese doble de diamantes Por pago de store Va a estar llegando Si no sabes cómo funciona Muy sencillo Si recargas sin diamantes Te van a estar dando más sin diamantes Si recargas 300 diamantes Te van a estar dando más 300 diamantes Y así sucesivamente Todos los eventos De recarga Mi crack Pero bueno Hablemos, hablemos Hablemos de otra cosita De otra novedad Más que interesante también Prepárate para el salto Este evento La colaboración De Spiderman Va a estar llegando Próximamente al juego Es una colaboración Algo buena Algo interesante Así que sí, gente Próximamente Spiderman Por Free Fire Llegará pues al juego Bueno, para esa nueva semana En la región de Brasil Ya se confirmó Y con esta nueva actualización También va a estar llegando Para nuestra región ¿Por qué? Porque es una colaboración global No solamente es una colaboración Especial para una región Sino que es Una colaboración global Vale, el multiverso Te espera Comenta y dice por aquí Así que bueno, gente Próximamente Esta colaboración Llegará al juego Con todos sus ítems Van a llegar Cositas gratis Van a llegar Los skins Que vemos aquí en pantalla Que es el skin De la Spiderman Chiga Y también El paquete de skin Del Spiderman De 2099 Si no es tu macro Creo que se llama De esta manera Bueno, este también Es Spiderman También va a estar llegando Y también El Spiderman De Mike Morales La verdad que se ven Muy buenos los skins Así que sí, gente Esperemos que también Regalen un skin Esperemos Esperemos que Regalen a Free Fire Retenga a la conciencia Que regale un skin Y que diga Vamos a darles un skin A las personas Que juegan este juego Llamado Free Fire Bueno, esperemos Que regale pues Un paquete de skin Un paquete de skin Así que siguiente Próximamente Esperemos a ver Si regalen el skin Ya sea el de chica Por lo menos que regalen El de chica La verdad está muy decente Me gusta, muy bueno O ya está el de 2099 O ya está el de May Morales Y bueno, ya te cositas gratis Que van a estar llegando El juego próximamente De mi canal de que se han confirmado Últimamente Bueno, aquí vemos Cositas, cositas gratis Spider-Man Best Un paracaídas Spider-Man Best Un skin de mascota Y también Un Bat Si no estoy mal Que es una guitarra Del Spider-Man Y también Spider-Man Best Un backpack O sea, una mochila Que la verdad Se ve algo buena Y lo que está interesante Que se comenta Que también van a estar ganando Es el emote Del Spider-Man Del... ¿Cómo se dice eso? De la sensación Del Spider-Man Algo así Bueno, bien Hablemos también De otra cosita De otra novedad Más que interesante También Hablemos de la llegada De la actualización De la tienda Del cubo mágico Bien, sabemos que La región de Singapur Se está confirmando Esta llegada De este evento Para poder conseguir Pues un cubo mágico Y también para poder conseguir Unos nuevos skins Porque van a estar Actualizando su tienda Van a estar actualizando Un total de 20 Nuevas skins Imagínate Imagínate Esperemos que Próximamente Para nuestra región Está llegando también Esta actualización Ya sea para poder conseguir El azul ártico Ya sea para poder conseguir Pues el skin del Samurai O XXX Cosa Que próximamente Comito, comito Llegará al juego Y bueno, aquí Pero bueno Aquí vemos Es de esta región De Singapur Que el 31 de mayo Van a estar actualizando La tienda Ahí vemos Las skins Que van a estar implementando Que la verdad Pues está muy bueno Y esperemos que Por nuestra región Próximamente También las estén implementando Con una buena temática De skins En serio Están muy buenas Son skins E interesantes Para poderlas conseguir Bueno, vamos a ver Si por nuestra región Llegaría para esas próximas semanas Y bueno gente Nos vemos por el siguiente video Suscríbete Si eres nuevo Activa la campanita Y nos vemos Para el siguiente video Activa la campanita Gracias por ver el video